Vamos con las historias de los profesores, claro aquí nos están diciendo es que el sistema no se arregla en una semana, no, estamos de acuerdo, el sistema no se arregla en una semana, pero si se podría haber hecho una mejor transición y eso es en lo que hemos hecho hincapié desde hace 8 días, la transición, porque el desespero de una persona, de un profesor, a quien ni siquiera le entregan el medicamento y la hipertensión, eso no es un problema del sistema, los medicamentos de hipertensión si los estaban entregando y que ahora no los haya es porque hay una mala transición, tenemos dos testimonios, quiero que arranquemos Andrea con una de las personas que vio, que vivió esto que hace un instante les estábamos presentando, el desespero ya de los maestros en los dispensarios. Sí, no sé si recapitulamos el video por favor para contextualizar de qué estamos hablando, estamos hablando del nuevo modelo de salud para los maestros, como lo hemos advertido y también hecho el recorrido con los corresponsales, pues en algunos casos ya está empezando a funcionar, pero en otros como en este video queda registrado, pues el desespero de una familiar de una docente es evidente y no está funcionando, ¿por qué? Porque está en riesgo su propia vida, escuchemos y veamos. Es que lo hemos titulado así, es la angustia, es el desespero de una persona que dice, se va a morir, se va a morir, si no la atienden, por favor, ayúdenos, pues tenemos en línea a Zared Torres, la persona que grabó este momento. Buenas tardes, bienvenida aquí a Sigue la W, ¿y qué fue lo que sucedió? Hola, buenas tardes para todas y para todos, mi nombre es Zared Torres, yo me encontraba esta mañana en las instalaciones del COMAC en la calle 72 con décima y tuve la oportunidad de grabar este desgarrador video, que es una muestra fundamental para que da cuenta de las malas consecuencias de esta implementación, improvisación del nuevo modelo de salud para el Magisterio Colombiano. FECODE se equivoca, el Ministerio de Educación se equivoca y el Gobierno Nacional se equivocó en esta implementación. Yo sí creo que hubo improvisación, la transición, evidentemente todas las transiciones generan perturbaciones, pero una transición donde no hubo una planificación adecuada para implementar un modelo, lo que se está generando es peligro y riesgo de muerte para muchos y muchas pacientes. Estamos hablando entonces con Zared Torres, usted es docente, recordemos que usted grabó esta situación. ¿Qué era lo que pasaba con esa persona que tan angustiada está diciendo se va a morir, se va a morir? ¿Qué le decían, qué estaba solicitando y qué pasaba con su familiar exactamente? Lo que ella solicitaba era atención prioritaria para la hermana que se encontraba en Paca Tativa y no había, hubo negligencia, no había las posibilidades de que a ella le dieran atención y una remisión. La señora ya lo que manifestaba en su denuncia era que ya llevaba varios días solicitando esto y que nadie la ayudaba y la trasladaban de un lugar a otro. ¿Qué es lo que han hecho en Bogotá, por ejemplo, para pacientes crónicos? Yo tengo, por ejemplo, enfermedad huérfana, requiero de una serie de especialistas y al 30 de abril ninguno de mis especialistas me pudo expedir una orden de control para los siguientes meses porque no había contratación. Cuando la representante de FECODE en Sigue la W la semana pasada dijo no se preocupen, ya tenemos publicado, lo único que publicaron fue atención de primer nivel. Pasadas las horas publicaron una base de datos ordinaria de Excel, supuestamente para atención complementaria y cuando uno se dirigía a esos prestadores, oh sorpresa, la respuesta es no tenemos contratación. Vuelva y diríjase a su entidad prestadora que en este caso era Servisalud de la 116. Y en Servisalud la respuesta es diríjase otra vez al FOMAD. ¿Qué pasa con los pacientes de alto costo? ¿Qué pasa con los pacientes crónicos? Que necesitamos y requerimos atención continua e integral en nuestros tratamientos. No los están garantizando. Mi hija tiene 6 años, tiene un diagnóstico de epilepsia, ella tiene un seguimiento por neuropediatría. Y oh sorpresa, neuropediatría no pudo expedir tampoco órdenes de control porque no tiene contratación. Mi hija también tiene seguimiento por electrofisiología cardíaca por un tema pues de cardiología pediátrica. Dijeron, la misma, en Sigue la W, en la entrevista dijeron ya tenemos firmado el contrato con la cardio infantil. Llamé el 3 de abril a la cardio infantil porque dijeron que ya había contratación. Di los datos para agendar una cita y la señorita que tengo la llamada grabada me dice qué pena, es que la cardio no tiene ningún contrato firmado. Primero, ¿cuál es el llamado? El llamado es, uno, a la Junta Directiva de FECODE se equivocaron, se equivocaron con esta implementación. Primero, deberán haber garantizado la contratación de los médicos, de una red de proveedores y de una red de prestadores y no lo hicieron. Segundo, el llamado es al Ministerio y a FECODE y al Gobierno Nacional. Siéntense, háganme esas técnicas, dense cuenta que esto no está funcionando. Para la gente que necesita atención de primer nivel medicina general, perfecto. Para pacientes de alto costo no está funcionando y es prioritario porque se está tratando de vidas. Profesora Zárez, usted nos hace un relato de lo que le ha tocado vivir para su caso, pero además usted es quien comparte a través de las redes este video. Por supuesto, el desespero de esa profesora o de esa mujer es angustiante, pero en ese espacio, después de que ella tuvo esa forma de transmitir su preocupación, hubo otros profesores o alguien más, de pronto se sumó, tal vez no de una forma tan vehemente, pero sí a contar lo que estaba pasando. Le comento, después de eso, pues muchos hicimos el alboroto para que nos atendieran y saliéramos con algo de resultados. Llegó una bebé con una bala de oxígeno. Yo en su momento no pude grabar la denuncia, pero básicamente era que la niña no tenía oxígeno y requería unas citas con urgencia y no se las estaban dando. Hubo otra denuncia de un esposo que llegó porque la señora, la esposa, era oxígeno dependiente, es oxígeno dependiente y tenía una orden hasta el 30 de abril de oxígeno. Y él me decía angustiadísimo, contaba que su esposa no tenía posibilidades de oxígeno para mayo y que el mayor temor de ellos era que la empresa actual que le había dado, que le había proveído la bala de oxígeno, llegara y se la quitara. Entonces, no es el único caso. Ahí llegó la prensa, pero evidentemente lo que hicieron fue cerrar la oficina y nos quedamos las personas que llevábamos desde las 7 y 50 de la mañana, que llegamos ahí. Yo acabo de salir hace 20 minutos. Y es aterrador porque es real que este nuevo modelo de salud para el magisterio está costando la vida y la salud de las personas. Y no, insisto, no para quienes requieren atención de primer nivel, ni urgencias. Todo el mundo en Colombia sabe que por ley estatutaria de salud los hospitales y clínicas están obligados a recibir las personas que requieren una atención de urgencias y estabilizarla. Pero hay otros pacientes que tenemos condiciones de base, condiciones crónicas, que requerimos otras atenciones que ahorita no las están garantizando. Pues, Sare Torres, lo que usted nos dice es muy alarmante porque no solamente, oiga, no me contestan para esta cita, un especialista se está demorando la llamada, sino usted registró el momento en que una familiar dice se va a morir. Entonces, esto ya está llegando a unos niveles que se necesita la atención urgente y prioritaria del FOMAC, de FECODE, del gobierno, de la FIDO Previsora, de todos. Gracias por haber hecho esta advertencia. Quien sigue la W, docente Sare Torres. A ustedes, gracias. Y una invitación también a que sigan con el seguimiento sobre la implementación de este modelo de salud hacia el magisterio porque lo que están diciendo en redes y en prensa, digamos, FECODE y algunas otras personas, pues no es cierto. Es mentira, esto no está funcionando y esto va a cobrar vidas. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profesora. Y también, así como se están viendo afectados directamente los profesores, recordemos que también sus familiares son beneficiarios de este plan, de este nuevo sistema de salud. Por eso quiero saludar a esta hora al profesor Carlos Gamarra. Él es profesor de primaria en el departamento de Antioquia y denuncia que su hijo no ha podido recibir sus medicamentos. Profesor Carlos, gracias por estar en Sigue la W y por favor cuéntenos rápidamente cuál es la situación actual de su hijo. Bueno, mi hijo es beneficiario mío, la mamá también es docente, está afiliado más o menos desde el 2014. Siempre han habido inconvenientes en la atención de salud de mi hijo. Hemos tenido que poner ya dos tutelas desde el año 2019, 2020, porque el prestador no le entregaba o no le suministraba los medicamentos. Casi que cada mes tenía que escribir a la Supersalud. Creo que Paula fue testigo de todas estas inconvenientes que hemos tenido con el anterior modelo y que se han presentado también con este nuevo modelo de salud del magisterio. Más o menos hace un mes hemos venido solicitando los medicamentos para el asma y el prestador lo que dice es que no los tiene. Queda pendiente, vamos cada ocho días, queda pendiente, queda pendiente, no los entregan. Nuevamente regresamos ayer. Ah, bueno, el viernes fuimos a la clínica victoriana pues porque incluso la misma la misma IPS que nos venía atendiendo que se llama Sumi Medical le mandó un mensaje a todos los docentes, a todos los docentes del departamento y el mensaje pues venía en los siguientes términos. Decía que continuábamos siendo atendidos por ellos, no te preocupes, tu atención continúa con total normalidad en nuestra sede Sumi Medical de Antioquia y Chocó. La clínica victoriana es una sede Sumi Medical, ¿sí? Fuimos a la aplicación de un biológico que le envió el... en el que viene el tratamiento hace más de un año para subirle pues las defensas por la hipogamaglobulinemia y por el asma también que le ha ayudado pues a desmontar algunos medicamentos. Vamos a la clínica victoriana, nos dicen que no tienen contrato, llamamos a la FIDU previsora, nos dicen que ellos sí tienen contrato, entonces nos tuvieron ahí en ese limbo. Me he comunicado muchas veces con la FIDU previsora y nos dicen que sí tienen el contrato y ya hoy a las doce y media del día nos llaman desde la clínica victoriana diciéndoles que efectivamente. Me parece más, a mí sí han habido inconvenientes, pero veo mucha desidia del prestador, mucha desidia por atender a los maestros, incluso ayer fui a reclamar los medicamentos también de control de hipertensión. Para mí no tenía los medicamentos de control de hipertensión, casi ningún medicamento, o sea, no tienen diclofenaco, no tienen absolutamente nada y se supone que es el mismo prestador el que nos garantiza los servicios de farmacia, nos garantiza los servicios de laboratorio, nos debe garantizar todo, nos envía un mensaje diciéndole que tenemos todo, que vamos a seguir siendo atendidos tal cual como venimos siendo y cuando acudimos a los servicios no tienen los medicamentos, no tienen ellos el contrato entonces con el laboratorio, entonces hemos venido casi que retrocediendo un poco en los servicios de salud del magisterio. Bueno, pues es el profesor Carlos Gamarra, muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto estaremos muy pendientes de este caso. Esto también, Paula, hay que hacérselo llegar a la ministra porque a comienzos de esta semana cuando dialogamos con ella ya nos insistió en que se están atendiendo todos los casos, que se está haciendo el mejor esfuerzo para tratar de resolver estos problemas que se están presentando con los profesores y entendemos que llevan apenas una semana y que hay mucho que ajustar, pero bien lo dijo su invitada, Andrea, ajustar en un periodo de transición, más aún cuando se trata de la salud, no significa que entonces se desmejoren los servicios. El periodo de transición debería implicar de repente un sostenimiento de la mala calidad para luego convertirla en hipercalidad. Para la urgencia. Pero entonces convertir la mala calidad en pésima, no sé, o sea, es que defender eso es, bueno, defender eso es de fanáticos y hay muchos por ahí. Una pausita, al regresar, la tutela que tumba la orden de un juez que estaba obligando a los abogados a trabajar los fines de semana en contra de todas las normas del trabajo, ¿no? Ya volvemos, les vamos a contar la historia.